Un gran conflicto bélico se cierne sobre Washington, D.C. El distrito de Columbia arderá en llamas, en una pugna que protagoniza el Pentágono contra el Departamento de Estado de Antony Blinken. Y expertos aseguran que la primera gran baja será el liderazgo global del país anglófono. En una vuelta inesperada del guión, los titanes de la maquinaria bélica estadounidense han encontrado un enemigo formidable. Ellos mismos. Los generales del Pentágono están empeñados en evitar que Blinken y su séquito de visionarios enciendan una mecha que volará por los aires el prestigio mundial de la Casa Blanca. Mientras Blinken sueña con arrinconar a Rusia a cualquier costo, los uniformados buscan una retirada táctica. Ahora que su cruzada en Ucrania está desmoronándose. La batalla más épica no se libra en las estepas ucranianas, sino en los pasillos del poder en Washington. Y el precio será más alto que la simple derrota política. Los detalles a continuación. El fracaso de un conflicto sin sentido en el este europeo parece estar mudándose al distrito de Colombia. En las últimas horas, la clase política diplomática y militar de Washington están disputándose el control de la conflagración que ha mantenido Occidente contra Rusia en el oriente ucraniano. Y los resultados de esta intensa diatriba doméstica podrían acelerar el fin de la nación europea pro-occidental de la OTAN y del liderazgo global de la Casa Blanca. Todo comenzó cuando altos mandos del Pentágono decidieron confrontar, no solo en el secreto, sino abiertamente, al secretario de Estado Antony Blinken y sus aliados más cercanos. La razón, la conducción de la política hacia Ucrania. Un tablero donde Washington se jugó sus fichas más peligrosas. El ex analista, señor de la CIA, Ray McGovern, encendió la mecha con sus declaraciones. Cuando en medios internacionales aseguró que el Pentágono busca tomar las riendas de la política del país norteamericano en Ucrania. En sus palabras, se han dado cuenta de que los misiles de largo alcance que Blinken tanto insiste en enviar a Kiev no son el camino para contener a Rusia. McGovern cree que es más bien un boleto directo a un desastre mayor. La pregunta es, ¿cómo llegaron a este punto de divergencia? Hay que remontarse a los inicios de la operación rusa en el este de Ucrania en 2022, cuando el gobierno de Joe Biden, presidido por los halcones bélicos de su administración, optó por armar a Kiev hasta los dientes. El envío de armas desde sistemas HIMARS hasta drones avanzados se intensificó rápidamente y para 2023, la ayuda militar de la nación anglófona a Ucrania ya había alcanzado cifras récord. Sin embargo, desde el Pentágono, algunos generales comenzaron a notar una realidad inquietante. La cantidad masiva de armamento que fluía hacia el este europeo no parecía alterar el curso de los acontecimientos en el terreno de forma significativa. Las pérdidas en las filas ucranianas continuaban acumulándose y lo que en un inicio parecía una resistencia exitosa, ahora se ha convertido en una campaña de desgaste que beneficia estratégicamente a Moscú. Esto provocó un primer roce entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Mientras Blinken y sus aliados seguían promoviendo una línea dura, favoreciendo el aumento en la asistencia militar para Kiev, el Pentágono, con su enfoque más pragmático, comenzó a sugerir que era hora de buscar un camino diplomático. Según fuentes cercanas al debate, esta fue la primera vez que altos oficiales del U.S. Army expresaron su preocupación por una estrategia fallida y peligrosa. Para comprender el trasfondo, hay que regresar unos años atrás, al origen de la política exterior de Washington hacia Europa del Este. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, los halcones del Distrito de Columbia siempre vieron en Rusia un adversario que, aunque debilitado, no debía subestimarse. Con la expansión de la OTAN hacia el este y la consolidación de una Europa cada vez más alineada con los intereses de la Casa Blanca, el Kremlin comenzó a percibir una amenaza existencial. Ucrania, pieza clave en esta pugna geopolítica, se convirtió en un campo de batalla indirecto en esta lucha por la hegemonía global. La elección de Blinken como secretario de Estado en 2021 fue interpretada por muchos como la confirmación de que la administración Biden seguiría una política exterior intervencionista basada en la contención de Rusia a toda costa. Blinken, conocido por su postura agresiva respecto a Moscú, se rodeó de asesores que compartían su visión. Entre ellos, Victoria Nulan, quien desempeñó un papel crucial en la promoción de la democratización de Ucrania durante las revueltas del Euromaidan del 2014, que culminaron en el derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukovych. Lo que el Departamento de Estado y Pentágono no anticiparon fue que la propia Ucrania, en lugar de resistir a Rusia con éxito, comenzaría a colapsar. Para mediados de 2023, informes filtrados desde los altos mandos de Kiev señalaban que las pérdidas en sus filas eran catastróficas. Miles de soldados habían muerto en las ofensivas más recientes y el suministro de armamento occidental, aunque constante, no podía compensar la capacidad industrial y bélica de Moscú. Por otro lado, los rusos seguían avanzando, aunque con cautela. Para Putin, el conflicto en Ucrania no solo era un esfuerzo militar, sino una batalla por el futuro del orden mundial. La confrontación bélica se había convertido en una trinchera desde la cual resistir la expansión occidental y, a la vez, proyectar una nueva alianza con potencias emergentes como China, India y los países BRICS. Sin embargo, dentro de Washington, esta visión de un conflicto prolongado comenzó a dividir opiniones. El Pentágono, con décadas de experiencia en conflictos que terminaron desgastando los recursos domésticos en Vietnam, Irak y Afganistán, entendía que la situación en Ucrania podría llevar a un desenlace similar. Un conflicto prolongado en el que, a pesar de los miles de millones invertidos, no habría una victoria clara. De hecho, algunos en el Pentágono comenzaron a advertir que continuar escalando el conflicto podría llevar a una confrontación directa con Rusia. Y una guerra directa con el gigante eslavo es algo que tanto las Fuerzas Armadas del Pentágono como los estrategas de defensa ven como el peor de los escenarios posibles. A medida que el conflicto se prolonga, el desgaste de la política de Blinken también se hace evidente. Según McGovern, la negativa del Departamento de Estado a permitir negociaciones serias con Rusia, junto con la insistencia en continuar apoyando a Ucrania sin una estrategia clara de salida, estaba erosionando no solo la credibilidad de Washington a nivel internacional, sino también la moral de los aliados europeos. La falta de una estrategia coherente por parte del despacho Oval estaba dejando a sus socios en la OTAN expuestos y vulnerables ante las crecientes tensiones con Moscú. En Europa, la situación también era preocupante. Alemania, una de las principales economías del continente y aliada clave de Washington, comenzaba a mostrar signos de fatiga. Las sanciones contra Rusia, diseñadas para asfixiar su economía, no solo habían tenido un impacto inesperado, sino que estaban dañando la industria alemana. Las facturas de energía se disparaban y la dependencia del gas ruso, aunque reducida, seguía siendo un talón de Aquiles. El canciller alemán Olaf Scholz se encontraba bajo una presión interna creciente, con sectores industriales y sindicales exigiendo una re-evaluación de la política hacia Moscú. Mientras tanto, el Pentágono, consciente de estos factores, comenzó a cuestionar si la estrategia de confrontación directa de Blinken era sostenible a largo plazo. Según algunas fuentes cercanas al secretario de Defensa, Lloyd Austin, hubo momentos en los que se discutió la posibilidad de un alto al fuego temporal, o al menos, una pausa en el envío de armas de largo alcance a Kiev. Esta postura, rechazada de inmediato por el Departamento de Estado, agudizó las tensiones entre ambas dependencias. En medio de este fuego cruzado, la figura de Joe Biden también comenzó a tambalearse. Con las elecciones presidenciales de 2024 cada vez más cerca, su administración necesita mostrar resultados tangibles, pero cada nuevo informe de bajas ucranianas y cada nueva solicitud de armamento de Kiev profundiza el malestar en el país americano. En este clima de creciente incertidumbre, la pugna por el control de la política hacia Ucrania, dentro del propio gobierno de Joe Biden, se volvió aún más intensa. El ex analista de la CIA, Ray McGovern, dejó claro en sus declaraciones que el Pentágono estaba, de hecho, buscando frenar la escalada que Blinken parecía dispuesto a impulsar. Por ello, hay algo que se está haciendo obvio. El futuro del conflicto en Ucrania ya no se decidirá solo en los campos de batalla del este de Europa, sino también en los pasillos del poder en Washington, donde el Pentágono y el Departamento de Estado alimentan una pugna por el control de la política exterior. Una que, en última instancia, podría tener consecuencias no solo para el destino ucraniano, sino para el futuro de la hegemonía global de la potencia del norte. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.